Muy bueno mis amigos, este es otro programa de nuestro museo, Museo Sin Fronteras que semana a semana lo grabamos para todos ustedes, lo pasamos por TV10 y luego nuestro amigo Mateo lo sube a Youtube. Hoy dejamos un poquito de lado la guerra del Paraguay, hoy dejamos un poquito de lado el armamento porque como todos ustedes saben o algunos desconocen, el museo presentó, nosotros presentamos un proyecto que se llama Uruguay Indígena y en marzo, los últimos días de marzo fue declarado de interés por la comuna riverense, por la Intendencia Departamental de Rivera. Ese proyecto apunta al conocimiento de nuestros primitivos habitantes en lo referente a la región, cuando digo región me refiero a Uruguay, Río Grande del Sur y algunas partes de Argentina como por ejemplo Entre Ríos, también a la forma de vida, las características, la construcción de artefactos líticos, la antigüedad, la posible antigüedad del hombre en nuestra región, también a la importancia del cuidado del monte, del monte nativo y también a la prevención de incendios. En grandes rasgos en eso consiste el proyecto, con el cual visitamos diferentes escuelas, distintos centros de docentes y también hicimos en el mes de junio, a lo largo de dos semanas, una exposición conjuntamente con el Ejército Nacional, lo hicimos en el tercero, Intendencia Municipal de Rivera, Weyer House, que apoya el proyecto, Cofusa, Urufor, GMO, Agroempresa Forestal, Turil, Cloverly, que son las empresas que aportan para el desarrollo de este proyecto. Y todas las semanas nos trasladamos a algunas escuelas y también con Cofusa y Urufor, visitamos centros docentes del interior y este martes visitamos la Escuelita 75. En la Escuelita 75 nosotros hicimos, hemos estado a lo largo de varios años trabajando con los niños, una escuelita muy linda, un nivel humano muy interesante, un centro docente agradable, e hicimos un trabajo de campo. Hace unos tres años atrás, creo que en diciembre, este diciembre va a ser cuatro años, cuando estábamos hablando sobre la característica de la zona, la característica geológica de la zona, cómo sería, especulábamos un poco, cómo sería esa misma zona, pero trasladada 700, 800, 1000 o 2000 años atrás, cuando por estos lugares deambulaban nuestros primitivos habitantes. Al otro día, una niña me trajo esta boleadora, miren qué linda. Entonces, por supuesto, ya habíamos hablado del tema, ya habíamos hablado de la confesión de artefactos líticos, y me interesó saber dónde la había conseguido y nos dijo, bueno, allá cerca de mi casa encontramos sobre el borde de la carretera esta boleadora. Ya me di cuenta inmediatamente que vendría de algún lugar alto. Bueno, nos trasladamos con los niños y pasó un reconocimiento de yacimiento arqueológico. Los niños, los maestros y la directora. Y fue en diciembre, pero fue un día agradable, que estaba bastante nublado, y queda de la escuela aproximadamente a tres kilómetros y medio, cuatro. Fuimos a pie y vinimos a pie. Hicimos el reconocimiento y logramos apreciar una cantidad de artefactos líticos fuera de contexto. ¿Qué quiere decir? Que no estaban en su hábitat natural. Ya estaban, en su mayoría, habían sido depositados en los bordes de la carretera por la caída de agua que venía del cerro. Es una pena porque, como punto de vista de investigación arqueológica, no nos servía. Solamente nos servía como referencia a los artefactos líticos. Ahora, este martes, este martes volvimos con Confusa, donde nuestro amigo Miguel Olmes dio una charla muy interesante sobre prevención del fuego, asistido por Alejandro Bartaburú, una parte técnica. Y nosotros, como Museo de la Frontera, también volvimos a replantear el tema de nuestros primitivos habitantes. Luego, yo le digo a Miguel, ¿qué te parece si vamos hasta el lugar donde, un tiempo atrás, se habían localizado los restos de un yacimiento arqueológico? Y fuimos, y pasamos por este yacimiento arqueológico, por los restos del yacimiento arqueológico, y volvimos a encontrar, infelizmente, una cantidad de piezas en los bordes, porque se ve que estaban en declive, cae el agua del cerro, vienen ya formando un canal de ton grande, y ahí se van juntando una cantidad de artefactos líticos, fabricados por otros primitivos habitantes, que Mateo les va a mostrar alguna foto de ellos, de esos artefactos. ¿Qué antigüedad tiene? Lo desconocemos, infelizmente. Restos óseos no se han localizado. Lo único que vemos es que es una técnica de confección, este es uno de los artefactos, y lo traje porque, bueno, repito, está fuera de contexto. El material que allí existe no sirve ni siquiera para hacer una recolección de superficie de punto de vista científico. Pero me llamó poderosamente la atención la técnica de confección de estos artefactos líticos, que están todos elaborados en la arenisca silisificada. La arenisca silisificada es la arenisca común, que vemos en todos lados, que usted la puede agarrar, pasar un clavo, pasar un palo y rayarla. A esa arenisca común y corriente, pasó una colada lávica, o sea, lava volcánica, por encima y la coció, la fritó, y la volvió casi que un sílex, hasta el punto de que una arenisca silisificada, usted la puede engolpear y se desprende en trozos con un filo idéntico a si fuera un sílex o, por qué no, a un auxiliar. Esta materia prima que está acá, este artefacto lítico, está confeccionado justamente en arenisca silisificada. Pero lo interesante de esto, que Mateo se va a mostrar después, no sé si pueda mostrarlo ahora, es la técnica de confección de este artefacto lítico. O sea que hay un dominio de técnica acá, así que quiere decir ya el indígena, ya sabía lo que quería obtener y cómo hacerlo, y cómo elaborarlo. Se produjo un golpe de este lado acá, sí, del otro lado también, y se produjo un filo sinuoso, que aún hoy, si nosotros ejercemos presión, puede cortar. A lo largo de casi toda la parte periférica de la piedra. Piedra, cuando la encontramos. Artefacto lítico ya cuando está sido procesado y elaborado por el hombre. Usted puede ver acá, un golpe acá, otro golpe acá, y el que lo ve nunca más, nunca más, olvida cómo es la talla indígena. Uno acá, otro acá. Pero lo interesante de este artefacto es que en una de sus partes, que fue también elaborado por técnicas de percusión directa, técnicas de percusión directa, es golpear con una piedra, tal vez un poco más dura, para desprender. Pero lo interesante de esto es que presenta una relación de técnica de percusión regular, continua, casi que invasora. Técnicas de percusión, nosotros en otra oportunidad vamos a hablar de las técnicas de confección de artefactos para que se comprenda un poco más. Pero lo interesante de este artefacto, a mi entender, a mi parecer, es que en un principio él fue elaborado por técnicas directas, o sea, golpeando, golpeando, golpeando. Y quedó, quedó. Posiblemente 50, 100, 100, 500 años después pasó otro grupo indígena, la recogió y la reelaboró a través de una técnica mucho más sofisticada, perdón, sofisticada, que se llama técnica de presión, que pueden notarse acá. Se hace presión con mucha fuerza y se van desprendiendo lacas chiquititas, muy chiquititas, lo que le da un filo mucho más, digamos, más persistente y mucho más elaborado. Es casi que la técnica del cazador superior. ¿Verdad? Entonces, por eso recogió el artefacto. ¿Verdad? Es una pieza muy linda. Acá usted va a poder apreciar la piedra pura y acá la piedra, o sea, el artefacto ya elaborado. ¿Qué fin cumpliría esto? Bueno, no sé. Posiblemente un hacha de mano, posiblemente un golpeador. Lo que sí sabemos es que tiene filo y aún si nosotros, vuelvo a decir, si ejercemos fuerza sobre él, puede cortar. Este es un artefacto que encontramos en el campo de un amigo, que fuimos por casualidad al campo y bueno, salí a recorrer una tarde. Estamos haciendo un recorrido turístico y me invitaron. Mejor dicho, un recorrido de reconocimiento turístico. Y fuimos a este campo de este amigo y encontramos también, fuera de contexto ya, algunas piezas cuya característica de confección son realmente primitivas. Están confeccionadas en un gran núcleo. Es decir, que es un núcleo, una piedra grande, en el cual no la partieron para obtener lascas, sino que realmente la golpearon para obtener un filo muy tosco, pero que dado el peso del artefacto podría servir para machacador, cortador, en fin. Pero también observamos en esta pieza, en este artefacto, que en una parte de sus bordes también existe una técnica de confección a través de la presión. Vuelvo a opinar lo mismo que lo opiné momentos atrás. El artefacto es muy antiguo, antiquísimo, posiblemente fabricado por aquellos primitivos habitantes que ingresaron al Uruguay hace 6.000, 7.000 años antes del presente. Posteriormente, abandonada esta pieza, pasó a otro grupo indígena y la re-elaboró, la re-utilizó utilizando una técnica más sofisticada que es la técnica de presión. Lo raro de todo esto, de punto de vista arqueológico, Rivera ha sido muy poco estudiado. Hay trabajos de Omar Santos muy lindos, pero ha evolucionado mucho, ha cambiado mucho la arqueología. Y uno de los grandes misterios de acá, de Rivera, es por qué localizamos, por qué encontramos a lo largo de tantos kilómetros yacimientos casi que uno al lado del otro. Acá en Santa Isabel, por ejemplo, nosotros llegamos a localizar 14 yacimientos arqueológicos, muchos de ellos vírgenes, que se han dejado, que lo hemos dejado para que en el futuro vengan arqueólogos con otra tecnología, con otro conocimiento superior a nuestro y puedan brindarnos un conocimiento mucho más profundo de nuestros primitivos habitantes. Pero, para mí, el gran misterio no radica en la confección de los artefactos, ni cómo vivían, sino por qué, por qué encontramos cientos y miles de piezas desde el primer puente de Santa Isabel pasando el camino a la diligencia. Es impresionante la cantidad de artefactos líticos fabricados por nuestros primitivos habitantes en toda esta zona. No obstante, escasean enormemente las puntas del proyectil. En esta zona, donde estamos nosotros, yo pienso que las puntas del proyectil están cerca del bañal, muy enterradas, porque nosotros, tres años atrás, en un movimiento de tierra que se estaba haciendo para una gran obra acá en Rivera, me aparecieron unos niños, alumnos que habían trabajado conmigo, en verano fue, y me trajeron esta punta del proyectil lítico que es una pieza hermosísima, una técnica de confección directa y con un retoque periférico de operación en todos sus lados. Ya estamos realmente en presencia de cazadores superiores con un gran dominio de técnica para elaborar artefactos líticos. Estaba enterrada, la movilizó la máquina y fue lo único que se encontró. Y estos niños paseando ahí, era la época del periodo de verano educativo que se hace entre los primeros, la mitad de enero y hasta la mitad de febrero. Entonces me la trajeron. Concurrimos al lugar inmediatamente, pero no encontramos absolutamente nada. Es acá cerca de donde está el museo. Entonces, la única punta del proyectil, pues digo que muchas de las puntas del proyectil aún deben estar bajo tierra y que sigan ahí hasta que venga una tecnología un poco superior a la nuestra con mayor conocimiento, con mayor, digamos, aporte de otras investigaciones para hacer un estudio más profundo sobre nuestros primitivos habitantes correspondientes al departamento de River.